La otra decimoséptima, bueno pues... Se han quedado fuera. Se han quedado fuera, ya no pueden más que ir una. En fin, Bulgaria, que estaba sensacional. Sí, vamos a disfrutar de esta composición peculiar, extraña, pero que ellas interpretan muy bien. ¡Venya, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Qué gran ejercicio, por favor! ¡Bravo! ¡Qué bonito! Se merece ir al polio en hazme. Bueno, han hecho un buen ejercicio, de verdad. Los dos, los dos aparatos, ¿no? Es fácil, como han hecho las nuestras, competir y clavar los dos aparatos. ¡Qué bonito! A mí especialmente me gusta. Tiene unos movimientos, nos los hemos perdido un trabajo que hacen de frente, que lo han cogido los realizadores la primera parte. Pero es una coreografía, ¿no? Al uso, con planta de pie, con el peso abajo, ¿no? Con todo el centro de gravedad abajo. Como, a mí me encanta y me lo paso muy bien viendo este ejercicio, sinceramente. Corporalmente, sí. Son gimnastas que no son tan llamativas a nivel de dificultad, pero la composición a mí, personalmente, me gusta mucho. Es muy original. Sí. Se sale del clásico estilo búlgaro, rompen un poco los esquemas, nos sacan de esa rutina que nos tienen acostumbrados tan brillante históricamente, y de repente dicen...